Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por haber venido con este aguacero. Pero vamos a leer un gran escritor, Anatole Franz, es tal vez la mejor prosa que tuvo el siglo XX en francés y tiene una característica que es un escritor católico crítico y a partir de ahí ya él tiene una posición frente al mundo muy particular, o sea usted puede tener una creencia, puede ser fiel a esa creencia, pero eso no implica que no sepa cómo funciona el mundo y que no lo pueda criticar a fondo. Entonces con Anatole Franz y esta novela que vamos a trabajar, Los dioses tienen sede, vamos a encontrarnos alguien que se preocupó por la historia, que se preocupó por el ser humano, por hacerse muchas preguntas sobre por qué nos podemos volver unos monstruos y cómo cada uno carga un monstruo adentro, la cosa es no dejarlo salir y lo que deja salir los monstruos es la vanidad y la codicia. Eso pues no hay que repetirlo en un país como Colombia, donde yo creo que hay un monstruo cada metro cuadrado, porque nos estamos dejando llevar por lo que nunca nos podremos llevar al momento de morir. Nadie puede llevar la plata que tiene, nadie puede llevar la tierra, nadie se puede llevar los honores, nadie se lleva nada. Y esa es una reflexión muy interesante que aparece en la novela de la que vamos a hablar y que plantea a un buen escritor, adelantándose de pronto a muchas cosas que pasaron en el siglo XX, porque la novela se publica en 1912. Y a partir de 1912 todos los dioses fracasan, todo se vuelve terrible. Nunca hubo un siglo tan peligroso como ese, pero ya los escritores más o menos presentían donde comenzamos a fallar, comenzamos a fallar donde dejamos suelto el monstruo que cada uno tiene en sí mismo. A mí me gusta mucho cuando la gente dice que es muy buena, y es porque ya tiene el monstruo en la boca. O sea, cuando la gente habla maravillas de ella, está en un problema muy fuerte, es como el que lo saluda a uno, como va, bien y mejorando, no está empeorando, querido, pues tener que decir eso, uno va para adelante, con todo lo que la vida tiene. Entonces eso es algo que vamos a hablar ahora, sobre todo con este gran escritor que tiene un libro maravilloso, y ojalá alguna vez lo pudieran tocar, que se llama El Jardín de Picuro, donde va a plantear algo muy importante, por dejar de saber, nos estamos esclavizando a nosotros mismos. Es como la esencia pues de ese libro maravilloso que es El Jardín de Picuro. Entonces empecemos y después vamos hablando de esto. El Jardín de Picuro La tienda formaba parte de una casa vieja, y le servía de entrada un portal abovedado, en cuya clave lucían un mascarón cornudo. Cubría el arco una pintura al óleo, que representaba el siciliano, o el amor pintor, copia de un estudio de Boucher, adquirida por el padre de Jeanne en 1770, y que la lluvia y el sol borraban poco a poco. A cada lado de la puerta una ventana, con su cabeza de ninfa por clave de la redonda bóveda, permitía contemplar, a través de los vidrios, las estampas de moda, y las últimas novedades del grabado en colores. Podían verse, aquel día, escenas galantes interpretadas un poco ásperamente por Boagy, lecciones de amor conyugal y cariñosas negativas, que tenían escandalizados a los jacobinos, y que los puros denunciaban a la sociedad de artes. El paseo público de De Boucher, donde un elegante, recostado sobre tres sillas, lucía un calzón amarillo canario. Caballos del joven cari Bernet, globos aerostáticos, el baño de Virginia y figuras copiadas de la antigüedad. Parmi los ciudadanos, donde los flocculés de los magasinos, eran los más déguenillosos que se quedaban más de largo tiempo en las dos bellas vitrines. Para ser distraído, avido de imagen, y jolía de prendre, al menos por los juegos, la parte de bien de ese momento. Ellos admiraban Bush Band, tan dice que los aristocrates donan los cubos de OEI, froncayen los sorcios y pasan. De plus loin, qu'il pute a percevoir, Evariste le va se regarde a la versión de la fenêtre que s'ouvre au-dessus del magasino, celle de gauche, donde había un poco de OEI, rúgues, derrière el balcón de la de fer a coquille. Esta fenêtre éclaró la chambre de Elodie, fille de Jean Blaise. Les marchands d'estampes que habitaient avec son unique enfant, le premier étage de la maison. Entre los ciudadanos que pasaban en grupos frente a la tienda, los más desarrapados eran los que se detenían más tiempo junto a los dos escaparates, decididos a divertirse y ansiosos de recibir, aunque solo fuera por los ojos, la parte de goces mundanos que les correspondía y admiraban con la boca abierta, mientras los aristócratas se limitaban a dar un vistazo y seguían adelante con las cejas fruncidas. Desde muy lejos, Evariste había fijado ya sus miradas en uno de los balcones que se abrían sobre el establecimiento, en el de la izquierda, donde había un tiesto de claveles rojos. Aquel balcón era el del aposento de Elodie, hija única de Jean Blaise. El mercader de estampas ocupaba con ella el primer piso de la casa. Después de pararse un momento frente a la Mourpente, como si estuviera fatigado, Gamilón tomó aliento y levantó el pestillo. Evariste s'étant arrêté en un momento como para prender Hélène de la Mourpente, turné a la bec de can. Il trouva la citoyenne Elodie, que, ayant venu de Grovre deux compositions de Fragonard, Fille et de Neijon, Soignance choisit entre beaucoup d'autres, avec l'informer dans la caja de les oignons. Qu'elle venait de recevoir, les pensées d'un après, l'autre entre Bézieuse et Jure, pour examiner les pointusieuses, les verjereuses et les filigranes inquiètes, car il circulait autant le feu papier que de vrai, ce qui noisant beaucoup au commerce. Comme autrefois, ceux qui imitant les saignatures du roi, les contrefacteurs de la monnaie nationale, étaient puis des mortes. Cependant, on trouvait des plages à signons dans toutes les caves. Les Suisses introduisaient les feux et signons par millions. On les jetait par Pâques dans l'auberge. Les Anglais, en débarquant tous les jours, les ballons sur nos côtes pour discréditer la République et réduire les patriotes à la misère. Elodie, craignant de recevoir du mauvais papier et craignant plus encore de passer l'être traitée comme complice de Pite, confiant toutefois à chaque chance et dur de se tirer d'affaires et de rencontrer. La ciudadana Elodie, que acababa de vender unos gravatos, perdón, unos gravados, dos composiciones de Fragonard, hijo et de Néjeune, cuidadosamente seleccionadas, entre otras muchas, antes de guardar en el cajón los asignados que recibió en pago de la mercancía, esforzaba sus hermosos ojos para examinar al trasluz los puntizones, el verjurado y la filigrana. Intranquila porque circulaba con tanta abundancia el papel falso como el legítimo. Y esto dificultaba mucho las ventas. Lo mismo que antes los falsificadores de la firma del rey eran ya condenados a pena de muerte los falsificadores de la moneda nacional. Pero había planchas de imprimir asignados en todas las bodegas. Los suizos importaban millones y millones de asignados falsos que arrojaban por paquetes en las posadas. Los ingleses desembarcaban diariamente fardos enteros de asignados para desacreditar la república y reducir a los patriotas a la miseria. Elodie temía que le dieran papel falso y temía bastante más volver a darlo ella y que la juzgase en cómplice de Pitt. Pero confiaba en su buena suerte segura de salir airosa de cualquier compromiso. Bueno, ahí ya vamos entrando como en el cuento. En la revolución francesa aparece por primera vez la palabra ciudadano. Esa palabra no la conocía. O sea, decir ciudadano romano, ciudadano griego, eso no existía. O ciudadano norteamericano. Esa palabra que cito allá, el ciudadano, aparece por primera vez bajo el término de igualdad. Son ciudadanos los que están en igualdad de deberes y derechos y pagan impuestos y de esa manera pueden ser elegidos para un cargo público. Esa palabra ciudadano después se va a llamar en Alemania camarade, camarada, en que creemos pues que es cosa de los comunistas, no. Eso lo que está hablando es de un asunto donde los hombres se igualan y por lo tanto pueden dirigir y se pueden juzgar. Ahí hay un primer elemento importante que sucede cuando todos somos iguales. y cuando pasamos de un sistema a otro. En esas condiciones de igualdad pues van a haber tomas de venganza, aparece algo que es muy particular que es el resentimiento. Ya que no me reconocieron, ahora que tengo poder voy a demostrar quién soy y a partir de ahí pues sale el monstruo, ¿cierto? Que hay, que todos tenemos. aparece otra cosa muy interesante en esto que se está contando, Evaristo Gamelá o Evaristo Gamelá, ¿cierto? era muy charro, pero es mejor que Evaristo, yo conocí un cieguito que se llamaba Evaristo cuando estaba chiquito y hablaba por televisión y después como decían que si uno le tocaba quedaba ciego, no sé qué, a un compañero mío le decían Evaristo también y se iba a quedar ciego. Bueno, pero todo eso simplemente es una reminiscencia de ese tipo de nombres que tienen un lugar en la memoria de uno. Pero es un artista y es un alumno de David, David es el que va a crear de alguna manera el arte de masas que después se va a usar a lo largo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, los nazis, los comunistas, ¿cierto? Ese arte que son como cómics y ahí ese arte comienza en la Revolución Francesa dibujando cartas, ya no hay que dibujar el rey, la reina, la sota, sino el ciudadano de las leyes, el ciudadano de la igualdad, para que la gente se fuera tomando una ideología a través del juego. Es una cosa interesante y pues eso es lo que hace Camelá, que además no le van a aceptar pues esas cartas porque hay unas mejor hechas y aparece algo que es la forma o la primera versión histórica que va a darse de la Revolución Francesa y es que la Revolución Francesa se dio luchando contra Austria, contra Inglaterra, contra España, o sea, mientras aquí había una revolución en las fronteras se estaban matando con otros y la mejor parte, la mejor forma de acabar con una revolución es inundar el país de moneda falsa. Pues en este momento yo creo que cuántos dólares falsos habrán metido a Venezuela, los que quiera, porque de esa manera se quiebran las economías, ¿cierto? y Anatole France va a empezar a tocar esos temas que nadie tocaba, que la Revolución Francesa se dio por una guerra entre Inglaterra, Austria y las monarquías europeas, o sea, la revolución la hicieron los mismos monarcas que llevaron a que los revolucionarios se tuvieran que defender. Alguien dice si eso no hubiera pasado a lo mejor la revolución hubiera fracasado, pero fue la intención de los otros de acabar con eso que la revolución puede crecer. Entonces ahí Anatole France empieza como a develar, a ver, esto no fue tan glorioso, esto se hizo por la misma culpa del que luchó contra esto y eso es lo que hace la novela tremendamente valioso porque no es solo una historia sino lo que él va a contar de la revolución francesa que ahí sí como dicen en las películas continuará, ahora seguimos hablando de esto porque es muy interesante, o sea, si usted se lee esa novela ya resolvió la revolución francesa con todos los puntos a favor y en contra, ¿cierto? Evariste la regarde de cet air sombre que mieux de tout le sourire exprime l'amour. Elle le regarde avec une moine un peu moqueuse qui retroussant ses yeux ses yeux noirs et cette expression l'innové de ce qu'elle se savait aimer et qu'elle n'était pas fâchée de l'être et de ce que cette figure-là irritait une amoureuse. L'excit à se plaindre l'induit à se déclarer s'il ne l'a pas encore fait ce qui était le cas des varistes. Ayant mis les insignes dans la caisse, elle tira de sa carbeille ouvrage une échappe blanche qu'elle n'avait commencé de broder et se mise à travailler. Elle était laborieuse et coquette et comme distincte, elle menait l'inguit pour plaire en même temps que pour se faire une parure. Elle brodait de façon différente selon ce qui la regarde. Elle brodait non seulement pour ceux qui la voula communiquer une douche d'un gore. Elle brodait capricieusement pour ce qu'elle s'amusait et désespérait un peu. Elle se mit à broder avec son peu avariste en qui elle désirait entretenir un sentiment sérieux. Gamelon la contemplava con cierta inquietud triste que revela mejor que una sonrisa las amorosas ansias. Ella lo miró, entornados los ojos brillantes y negros, picaresca y burlonamente. Complacida y segura del amor de aquel hombre, lo provocaba para inducirlo a declararse. Después de guardar los asignados, cogió el canastillo de sus labores. Era trabajadora y presumida. Instintivamente, le preocupaba tanto el primor de su obra como el atractivo de sus movimientos. Bordaba de manera diferente según la persona que tenía delante. Bordaba con abandono para inspirar una dulce languidez. Bordaba juguetona para desazonar un poco a quien la contemplaba. Se puso a bordar con mucho cuidado ante Gamelon, deseosa de inspirarle un afecto profundo. Elodie n'était ni très jeune ni très jolie. On pouvait la trouver l'aide au premier bord. Brune, le teint olivatre sous les grains mouches blancs, noué glégligement autour de sa tente et de ses champements des boucles azures de sa cheveleur. Ses yeux de feu charbonna les orbites et son visage ronde ou peu même saiyante, riante, un peu comme agrestes et voluptueuses. Le peintre retrouvait la tête de fin borghese dont il labyrinth sur le moulage le divin espliquerie. Des petits moustaches donnaient de l'accent à ses lèvres ardentes. Un sein qui semblait gonflé de tendres soulevants, les fichures croisaient à la mode de l'année. Sa taille supplée, ses jambes agiles, tout son corps robuste, s'émouvait avec des grâces sauvages et délicieuses. Son regard s'ensoufflait les frisons de sa chair. Toutes elles demandaient les cœurs au prompt et la mur. Derrière les comptoirs des marchands, elle donnait l'idée d'une hymne de la danse, d'une brachante d'opéra, les puyées de sa peu de l'ix, de son tirse et de ses guirlandes de l'air, contenu dissimulé par un chantement de l'enveloppe modeste d'une menjère de chardon. La ciudadana Elodie que acababa de vender, perdón, Elodie no era muy joven ni muy bonita. De pronto, hasta pudiera parecer algo fea. Tenía el cutis moreno y pálido. Un pañuelo de nive a blancura envolvía su cabeza y dejaba escapar algunos rizos de su cabello, negrísimo y brillante. Sus ojos encendidos hacían destacar sus azuladas ojeras. En su carita redonda, con pómulos pronunciados, risueña, un tanto aplastada, montaraz y voluptuosa, el pintor encontraba la fisonomía picaresca del fauno de Borguez, cuya divina travesura le admiraba. Un ligero bozo acentuaba el atractivo de y el pecho, acaso rebosante de ternura, henchía la pañoleta cruzada sobre su abultado contorno. Su esbeltez y agilidad revestían todo su cuerpo de una gracia salvaje y deliciosa. Su mirada, su aliento, las palpitaciones de su carne, todo en ella solicitaba un amor y ofrecía un goce soberano. En su tienda aparecía una silfide bailarina, una vacante de la ópera que se hubiera despojado allí de su piel de lince, de su tirso, de sus guirnaldas de hiedra y por arte de magia se redujese a la envoltura modesta de una mujercita retirada y asendosa como las de Chardin. mon broder de habilidad citoyen pero si si les les des en que vous éter tracé n'est pas simple assez nu et c'est récent du goût acheté qui régna trop longtemps en France dans l'art de décorer les étoffes les meubles les abris les labris ces noides ces guirlandes rappelant les styles petits et musquines qui font en faveur vous le tyran le goût renait et là nous revenons de loin du temps l'infâme lui des décorations avec quelque chose de chinois on faisait des commodes à gros ventres à poignet contourné d'un aspect ridicule qui n'est sombroné et qui a été mise en feu pour chauffer les patriotes la simplicité seule est belle il faut revenir à l'antique david descend des lits et des fauteuils d'après le vase étrusque et la peinture d'herculanon j'ai vu ces lits et ces fauteuils dit Elodie c'est beau bientôt on n'en voudra pas d'autres comme vous j'adore l'antique oh bien citoyen reprit l'évariste si vous aviez orné cette écharpe d'une grasse de feu de lier de serpent ou de flech entrecrocées elle était digne du spartiat et de vue vous pouvez cependant gagner ces modèles et les simplifions et les remènent à la ligne droite m'ont 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 primorosamente ciudadana, pero si queréis que os diga la verdad, ese dibujo no es bastante sencillo, bastante claro. Se resiente de la clase de afectación que durante demasiado tiempo estuvo de moda en Francia para decorar telas, muebles y artesones. Reparad cómo esos mundos y esas guirnaldas recuerdan el estilo ruin y miserable tan en boga mientras nos regía el tirano. El buen gusto renace y volvemos a lo antiguo. En tiempo de Luis XV se decoraba con gusto chinesco. Aquellas cómodas ventrudas con tiradores retorcidos y ridículas incrustaciones ya sólo sirven de leña. Los patriotas las echan al fuego para calentarse. La sencillez es la única hermosura. La antigüedad revive. Para dibujar lechos y sillones, David toma por modelo vasos etruscos y pinturas de Herculano. He visto lechos y sillones de los que habláis, dijo Elodie, y me gustan. Pronto nadie querrá otros muebles. Como vos, yo adoro lo antiguo. Bien, ciudadana, prosiguió Evariste. Si hubieras adornado vuestra labor con una greca, hojas de hiedra, serpientes o flechas entrelazadas, fuera digna de una espartana. Y de vos, podéis aún aprovechar ese dibujo, simplificarlo y reducirlo a la línea recta. El, lui demande, su que qu'il fallait auteur. Il se pencha sur l'écharpe de ses jouets et ferma les boucles d'Elodie. Leurs mains se se encontrara sobre el lino, el resucitaba semelé. Evariste goitaba en un momento un joie infinito, pero sentía près de sus léveres sus léveres de Elodie. Cranía de haber ofensado la joven filla y se retiraba brusquemente. La ciudad blase amaba Evariste Gamelan. Ella la trouva superbe con sus grandes ojos hordones, su beau visaje eval, su peleur, sus abandos chavos noirs, partagé sur le front et tomba à fleur sous ses épaules. Son maintien grave, son air froide, son effort sévère, sa parole forme, qui ne flattait point, et comme elle l'aimait, elle lui prétendait un fier génie d'artiste qu'il écrirait un jour un chef d'œuvre et rendrait son nom célèbre, et elle l'aimait davantage. La citoyenne blase n'avait pas un culte pour la poudre virile. Sa morale n'était pas offensée de ce qu'un homme s'attendait à ses passions, à ses désirs. Elle l'aimait Evariste, qui était chaste. Elle ne l'aimait pas parce qu'il était chaste, mais elle trouvait à ce qu'il l'aimait davantage, de se concevoir ni la jalousie, ni sous-pensant, et ne dépendre qu'un des rivales. Elle l'aimait qu'il s'attendait qu'il était nécessaire à propos de lui. Elle l'aimait les rizos de Elodie. Unían ses mains sur la blancura de la batiste et se mezclaban ses aliments. Evariste La ciudadana Blesse amaba tiernamente a Evariste Camelot. La entusiasmaban sus ojazos abrazadores, la palidez de su ovalado rostro, sus abundantes cabellos negros, que, partidos por una raya sobre la frente, caían hasta los hombros. El grave aspecto de su figura, su frialdad de su cabello, aparente y severa, su palabra firme y jamás aduladora. Como le amaba, le atribuía un poderoso genio artístico pronto a desbordarse cualquier día en obras maestras que ilustraran su nombre y, al pensar así, le amaba más aún. La ciudadana Blesse no estimaba en mucho el pudor viril. No se ofendía a su moralidad al ver a un hombre rendido a las pasiones, a los gustos, a los deseos. Enamorada de Bariste, prudente y casto, no le amaba por ser casto, pero semejante virtud ofrecía la ventaja de no infundir celos ni sospechas y de no atormentar con posibles rivalidades. A ver, esta novela se da en una época que se llama El Rococó. El Rococó es del siglo XVII, finales del siglo XVII, donde termina el barroco, hasta principios del siglo XIX. El símbolo de ese Rococó es María Antonieta, con todo lo que el Rococó implica. La mujer se vuelve el centro de la ciudad, la mujer hace tertulia, la mujer se lleva los parques estatuas para la casa, aquí en Antioquia, en Medellín, esto sigue siendo Rococó, en muchas partes, se llevan las estatuas para la casa, eso es lo que nosotros llamamos porcelanas, etcétera, etcétera. Y, por eso, ese Rococó se va a manifestar en la forma de vestir y en las modas. Hay que tener en cuenta que la Revolución Francesa terminó estableciendo dos modas, la cintura, la altura de los senos para las mujeres, que es lo que vamos a llamar la moda napoleónica, y los anquilotes, o sea, los pantalones anchos y ya no sujetos a unas medias. Aquí esto lo va a tocar Anatole France por tres razones fundamentales, mientras se da la revolución hay gente que sigue la moda, hay gente que sigue yendo a los restaurantes, hay gente que sigue haciendo negocios, o sea, las guerras nunca son totales, se dan por fragmentos, mientras unos se matan, otros siguen su vida cotidiana. Eso le va a dar un valor muy especial a la novela, porque a uno le hablan de la Revolución Francesa y empieza a ver gente matándose. No. Ahora, la novela se va a dar en lo que se llama el período del terror. La Revolución Francesa tuvo tres grupos, los girondinos, que son los que lo inician, los jacobinos, ahí aparece un hombre que llama Maximilien Robespierre, y finalmente los anquilots, o sea, empieza con unos idealistas, sigue con unos hombres que van a aclamar la muerte y Dios, que exista la muerte y Dios, que eso es Maximilien Robespierre, y termina con un montón de bandidos, que son los que cierran la revolución, y eso produce a un señor que se llama Napoleón, pero eso pues haría parte como de otra novela. Y tercero, ¿por qué el régimen del terror? Eso lo explicaba muy bien Foucault en un libro que se llama Vigilar y castigar, donde el divertimento de la gente era ir a ver morir a otros. Y ahí pasa con la mamá Evaristo que cuando se enamora asisten a un juicio, que lo hace la aristocracia francesa, donde descuartizan a un hombre, y mientras ella mira descuartizar y gritar al otro, el que va a ser el marido no acariciarla, mira el pelo, tal cosa, y ahí están descuartizando a otro. O sea, esos precedentes a admirar el terror, y a tener el terror como parte de lo que está pasando. Yo creo que por eso es que nos gusta ver tanta televisión, ¿cierto? O ir a cine. Sí, sí, sí. No, entonces ahí empieza una cosa maravillosa, porque es que la novela va por los dos lados. Lo que sucede entre los revolucionarios y lo que sucede entre la vida de la gente común y corriente. Yo de esta novela me logré conseguir un libro maravilloso, me lo regaló una señora de la fiesta del libro, editado en 1954. Eso hace parte de la colección Literatura Mundial Sopena. Pero lo que más me llamó la atención es que se publicó en 1954 en la ciudad Eva Perón. Entonces me puse a averiguar, pero ahorita que era la novela preferida de Evita Perón. O sea, entonces ya ese regalo que vino la señora es maravilloso, ¿cierto? Porque por primera vez Buenos Aires se llama La ciudad Eva Perón, donde el libro es que mandaron a publicar y a traducir, y lo conocimos primero, que en España fue los dioses tienen sed, porque se ajusta a toda la ideología perónista. Y eso le da un valor también muy especial a ese texto, ¿cierto? En esta ocasión, él se declara por Kadumi, por la contraindre a se declarar a él mismo. A l'exemple de cet André Harris, la ciudad blase, la ciudad blase, n'était pas très éloignée de croire qu'un amor la femme est tenue a faire des avances. Les plus aimants, ça disait-elle, sont les plus timides. Ils ont besoin d'aider et d'encouragement. D'aller au reste leur candor qu'une femme peut faire la moitié du chemin et de même davantage sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Elle leur ménage les apparences d'une attaque adicieuse et la gloire de la conquête. Ce qui la tranquillisait sur l'issue de l'affaire, c'est qu'elle la savait avec certitude. Elle aussi n'avait pas les doigts à ces sujets. Que Evariste, avant de la Révolution, l'a héroïsé avant d'en mettre humainement une femme, une humble créature, la concierge de l'Académie. En aquella ocasión, le creía excesivamente reservado. Enamorada de Hipólito, la aricia de Racine, admiraba la indómita virtud del joven héroe con la esperanza de rendirla. Pero la hubiera humillado una rigidez tal de las costumbres que no vacilase al influjo de sus femeninos encantos. Y al ver la ocasión propicia, se insinuó lo posible para obligarle a declararse. Como la dulce aricia, la ciudadana blés no estaba lejos de imaginar que la mujer debía anticiparse y servir de guía en los laberintos del amor. Los más apasionados, pensaba, son los más tímidos. Necesitan que se los ayude y se los anime. Su inocencia es tan grande que no advierten cuando la mujer, indefensa, corre hacia ellos para despertar su brío, rendirse al ataque audaz y concederles toda la gloria de su conquista. Respecto al giro que pudiera tomar su asunto, la tranquilizaba el saber con certeza, y seguramente hubo pruebas más que suficientes para que nadie lo pusiera en duda, que antes de que la revolución exaltara su heroísmo, Gamelon estuvo en relaciones muy humanas con una mujer humilde de criatura, la porterita de la Academia. Elodie, que no era ni una mujer, concebía diferentes tipos de amores. Los sentimientos que le inspiró Evaristo era muy profundo para que pensaba que él engaje su vida. Él estaba dispuesto a l'épousar, pero s'entendía a lo que su padre no era aprovada por la unión de su hijo único con una artista oscura y pobre. Gamelon n'avait rien. Los marchandes de la tempe remuían de grosses sommes de dinero. La mort pendre le reprendra beaucoup. L'âge plurían encore y estaba asociados a los fornitos que le livrían a la cavalería de la República de la botta de jonc y de la voie muñe. Enfim, la fila del cotélaire de la rue Saint-Dominique a été un mismo personaje auprès de l'éditeur des tempes connu dans toute l'Europe, apparente a Oblésion, a Bazan, a Dido, y fréquente chez les citoyens Saint-Pierre et Florian. Ce n'est pas qu'une fille obézante et tente le consentement de son père pour nécessaire à son établissement. La père, vieuf de bonheur, d'humeur avide et légère, grand cœur de fille, grand brasseur d'affaires, n'y sentait jamais occupée d'elle, l'avait laissée grande libre, sans conseils, sans amis sociaux, non de sauveur, mais d'ignorer la conduite de cette fille, dont il l'impression est connoisseur de la tempérament fogueuse et les moyens de séduction bien autrement puissante qu'un joli visage. Trop généreuse pour ses gardes, trop intelligente pour se prendre sage dans ses folies. L'aigu de mère ne lui avait jamais fait oublier les convenances sociales. Son père lui savait un gré infini de cette prudence, et comme elle tenait de lui les scènes du commerce et l'aigu des entreprises, il ne s'inquiait pas de sa raison mystérieuse qui détournait du mariage un fil si noble et la retenant à la maison, où elle veillait une gouvernante et quatre commis. Avant sept ans, elle sentait d'âge et d'expérience à faire sa vie elle-même et n'éprouva nulle besoin de demander à les conseils ou suivre de la volonté d'une père jeune, facile et distante. Mais pour un épuisant gamellant, il aura fallu que même Blaise fût en sorte à ses gendres pauvres. L'intéressant de la maison lui assura des travaux comme il l'assurait à plusieurs artistes. Enfin, d'une manière ou d'autre, lui créa des insurances et c'est là elle jouait impossible que l'un fût, que l'autre acceptait tant qu'il n'y avait peu de sympathie entre ces deux hommes. Elodie, que distaba mucho de ser cándida, concebía diferentes clases de amor. El afecto que le inspiraba Evariste era bastante profundo para consegrarle por entero la vida. Ser su esposa era su deseo, pero temía que su padre no aprobara la unión de su única hija y única heredera con un artista oscuro y pobre. Gamelon carecía de bienes de fortuna. El mercader de estampas manejaba un caudal. La mort-pintre era lucrativo negocio, pero ganaba mucho más como agiotista, socio de un abastecedor que proveía de avena y de forraje al ejército de la república. El hijo del cuchillero de la calle Saint-Dominique no era nadie comparado con el editor de estampas conocido en toda Europa y pariente de los Blasot, de los Basin, de los Didot, amigo de los ciudadanos Saint-Pierre y Florian. Sin embargo, no era Elodie una hija obediente de las que juzgan el consentimiento paterno indispensable para resolver su porvenir. Viudo, sin ser viejo, ansioso de alegría y de goces fáciles, mujeriego, emprendedor, Blas no se ocupó nunca de su hija. La dejó crecer libremente, sin consejos y sin intimidad. Más cuidadoso de ignorar que de regir su conducta. Seguro de que la muchacha tenía temperamento apasionado y atractivos más insinuantes y dominadores que los de una cara bonita. Demasiado generosa para eludirse, demasiado inteligente para deshonrarse. Comedida en sus desvaríos, los goces del amor no le hicieron olvidar nunca las conveniencias sociales. Su padre le agradecía tanta prudencia y como Elodie tenía instintos mercantiles y le interesaban los negocios, no preocuparon a Blas las desconocidas razones que libraban de noviazgos a una criatura tan hecha para el matrimonio. Mientras la retenía en la casa, donde le servía de ama de llaves, y en la tienda, donde trabajaba ella sola como cuatro dependientes. A los 27 años se creía con bastante madurez y experiencia como para resolver los asuntos de su vida sin pedir consejo ni someterse a la imposición de un padre juvenil, distraído y complaciente. Pero era preciso para que se casara Elodie con Gamelon, que le diera al mercader participación en sus negocios, le asegurara un porvenir y lo protegiera, como lo hizo con otros artistas, creándole una fuente de ingresos de alguna manera. Y a pesar de la complacencia del uno y del amor del otro, era imposible que aquello fuese ofrecido ni aceptado. Tampoco simpatizaban los dos hombres. A ver, cuando se escogieron estos capítulos, que parece una novelita de amor y los inicios de eso, ahí hay varias cosas importantes. Primero Elodie, que Gamelon se va a enamorar de ella, va a ser uno de los disparadores del monstruo que tiene Gamelon adentro. Se enamoran, empiezan a intimar y ella le cuenta que tuvo un novio anterior. Y este hombre, a partir de ahí, lo va a empezar a buscar matando gente. Es como si uno se preocupara por el pasado que usted tiene. Pero, por eso es tan importante eso, cómo se va dando esa historia. Y buscando a un hombre que ya no le quiere decir quién fue, cuando él llega al poder, va a empezar a ejecutar a todo el que se le parezca, porque ella es culpable de haber hecho algo que ella le dice que tampoco fue tan malo, pero… Y segundo, el resentimiento porque nunca le compran el arte, por eso Anatole Franz se queda en ese pedazo. A ver, ¿de dónde sale el monstruo? Del que era bueno, un buen hijo, le obedecía a la mamá, le ayudaba a la gente, pero ¿qué dispara el monstruo? Una cuestión que a Freud le gustaría interpretar, ¿cierto? Los celos abiertos frente a un personaje que él no conoce, pero el que se va a vengar porque tuvo primero el odi que él. Y el que le niega la posibilidad de que le dicten esas cartas. O sea, el resentimiento, cuando el hombre sube, a partir de ahí se va a vengar de todo el que puede porque él va a demostrar que es el mejor. Ahora, toda esta novela tiene dos… es lo que en literatura se llama el hipotexto. O sea, ¿de qué se alimenta la novela? La novela se alimenta de Rousseau, porque la revolución francesa es la que demuestra si se hace un pacto social o no. Y ese pacto social, ¿cuánta violencia requiere para que los ciudadanos a lo último pacten por una nueva sociedad? Y un personaje que algunos dicen que es realmente el personaje de la novela, que se llama Brotó, Maurice Brotó, que es un aristócrata que apoyó la revolución. Ahí hay varios aristócratas que se mueven por la revolución como Pedro por su casa. Hay gente que se enseña todo, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando la revolución cubana, a muchos millonarios cubanos quedaron en Cuba, a cambio de enseñarle a Fidel a manejar los servicios públicos, los bancos, pues todo lo… Y se acomodaron a eso y después se fueron. Uno de esos fue la familia Bacardí, que terminaron haciendo el ron en República Dominicana. Y aquí Brotó, es uno de esos que se mueve, pero que sabe que lo van a matar, de alguna manera lo van a matar, porque la gente reclama cada vez más muertos, cada vez más muertos. A más muertos, nosotros llegamos a pedir que nos maten. Muchos se presentan al comité, máteme, porque van a estar matando tantos y yo estoy seguramente en fila, vengo a que me mate. Y Brotó maneja en el bolsillo un libro que es de la naturaleza de las cosas, de Lucrecio. Y él podría hacer todo un trabajo leyendo a Lucrecio, leyendo la novela y leyendo de la naturaleza de las cosas. ¿Por qué las cosas se dan de una manera y no de otra? Y ahí es donde el libro tiene un paisaje de análisis espectacular. Tiene el problema de la libido, tiene el problema de cómo se crea un pacto social y tiene el problema de la física. Las cosas se mueven en tal dirección debido a las fuerzas que les imprimen para recorrer ese espacio. O sea, todo esto que aparece en ese capítulo, que creo que es el tercero o el cuarto, ¿cierto? Es como, bueno, este tipo que está gastando aquí un novelón, no, no, no. Está armando los motivos, nada se da porque sí, hay unas razones y eso vuelve pues la novela, una novela grandiosa. O sea, como es tan difícil de conseguir, la levantan en un servidor que se llama ebook eol, ebook eol y la bajan. Ahí se la regalan a la gente, porque es que no la consigue mi Dios del cielo. Es porque se me apareció la virgen en la feria, pues yo tengo la novela y se la regalo. Pero eso, pero son cosas que sí, no me da miedo recomendar, porque narra lo que pasa, lo que no está pasando y lo que va a seguir pasando. Te vale la pena entrar en un asunto de esos. No sé si ustedes van a… Cuando tú digas, si quieres terminamos o leemos otro momento. Vale. Esta dificulté embarassé la tendre y sage Elodie. El envisageó, sin terror, la idea de se unir a son amie par des liens secrets y de prendre la tort de la nature, por solo témoin de leur foi mutuelle. Sa philosophie ne trouvait pas condamnable une telle union que l'indépendance où elle vivait rendait possible et laquelle le caractère honnête et virtueuse d'Evariste donnerait une force rassurante, rassurante, mais gamelant, avait grimpant et subsistait à soutenir la vie de sa vieille mère. Il ne semblait pas qu'il y a eu d'une existence si étroite place pour un amour même, réduit à la simplicité de la nature. D'ailleurs, Evariste n'avait pas encore déclaré ses sentiments ni fait part de ses intentions. La citoyenne Blaise épérait bien l'y obliger avant peu. Elle arrêtait du même coup ses méditations et son aguille. «Citoyenne Evariste, dit-elle, cette écharpe ne me plaira qu'en à quelle vue plaira à vous-même. Désignez-moi une modèle, je vous prie. » Elle entendait « Je déferrai comme Pénélope, ce qui a été fait en votre absence. » Il répondit avec un sombre enthousiasme. « Je m'y engage, citoyen. Je vous désignerai les glèvres à Darmodieu, une épée dans une guirlande. » Prudente y amante, sentía Elodie inquietud por aquella dificultad, sin que le horrorizase la idea de unirse a su amigo en secreto, confiada en el creador de la naturaleza y en la fe de un amoroso porvenir compartido. Su moralidad no le recriminaba semejante unión que la independencia de sus costumbres hacía posible y a la cual daría una formalidad tranquilizadora al carácter honrado y virtuoso de Gamelon, pero, a pesar de sus esfuerzos, el pintor apenas podía vivir y mantener a su anciana madre. Y no parece que haya lugar para un delirio amoroso, ni aún reducido a su natural sencillez en una existencia tan oprimida. Por añadidura, Eva East no había declarado su afecto ni revelado sus propósitos, pero la ciudadana Bles lo obligaría pronto a que hablara. Interrumpió a un tiempo su labor y sus meditaciones para decirle, «Ciudadano Evarist, esta labor no me agradará mientras no sea de vuestro gusto. Dibujadme un modelo, y entre tanto desharé, como Penélope, lo bordado sin vuestras lecciones». Él respondió melancólica y apasionadamente, «Convenido, ciudadana, os dibujaré la espada de armodio envuelta en una guirnalda». ¡Gracias por ver el video!